En este vídeo veremos cómo usar aplicaciones, en concreto notas. Facebook permite comentarios de 420 caracteres como máximo. Para hacer publicaciones extensas, tenemos la aplicación Notas, que viene preinstalada en nuestra página. Esta aplicación funciona como un blog, ordenando las publicaciones cronológicamente. Podemos publicar textos largos, con un título e incluso con palabras clave, para facilitar su búsqueda y posicionamiento. Cuando tenemos la entrada, el título y las etiquetas de nuestra nota, podemos hacer una vista previa. Y si nos gusta, pulsamos en Publicar. Nos aparecerá en nuestro muro con el título y la opción de pulsar para ver la nota completa. Las notas tienen las mismas opciones que los comentarios. Me gusta, compartir, comentar, etc. etc. . . Gracias por ver el video.